muchacho que pasó ya vio a todo el ganado y ahí le anduve cuidando las dos nuevas que trajeron ayer le parece si están bonitas ya están ya casi está por reventar esto lo que lo quiero decir que como son 12 veces que ayer las traje aquí el potrero no están adaptados al aquí al terreno entonces están las otras que le pueden pegar a ellas no tenga cuidado con eso para que ella siempre esté anden no anden juntas porque si el el toro también que hace el toro este les anda pegando a los chivos también hay que separarlos rápidos también les quería el toro les quiere andar subiendo por violando espantando porque como las animales están cargadas igual cuando le vamos a dar agua de aquella la vaca la parchada es la que le quiere el pleitista les quiere pegar sí y eso no teniendo bastante cuidado por eso me quedé aquí y como son este otra clase de ganado tienen que familiarizarse con este otras clases así es de que pongas de ahí este ojo a todo porque a veces pelean los cercanos los cercanos no sé si va a querer que los amarrar a los troncos siempre sí pero usted ya sabe el horario que va a ser eso va entonces ahí se lo puede amarrar siempre los tres los tres mismos de las vacas que están ordeñando si los mismos tres nada más y sin pasarse el horario porque si no la leche la leche no va a trabajar entonces a las cuatro vamos a ver si lo más va de acuerdo entonces a ponerle mente y chispa al trabajo hola muñeca hola que árboles porque no te apuraba porque este no tengo horas de estarte no sé no tengo horas de estarte esperando y mira ya va a llover todo me voy a mojar qué barbaridad es que por poquito me iba a decirles que estaba cuidando todas mis vacas y como ayer compré tres y entonces esas no se me acostumbran el terreno y por eso me cuesta más andarla buscando y andares creando los chivitos así es que tengo bastante ganado y también tiene que más tiene pues mire aparte de los 125 vacas que tengo un carro un rancho hasta con piscina y todo y no sea prácticamente no no practicamos hace mucho no sabía si no y como casi no me queda tiempo por por todas las cosas pero ahora bueno ya lo sabe por eso es que a veces me tardo se tarda bueno entonces ahora sí lo comprendo pero lo raro es que nunca me ha pasado a traer en carro es que como casi no nos vemos así muy seguido como cuando vengo aquí no no vengo o sea no traigo el carro porque para que lo voy a andar ahí están en esta calle toda fea si es cierto se puede al final pero entonces la próxima vez que nos veamos si ahí la voy a llevar en carrito mi amor para que no se me ande lastimando los piecitos ahí y qué tal ha estado bien y usted qué tal y entonces bueno ya sacando un poco toda esa plática ya pensó lo que le dije de que me quería ir con usted bueno todavía no lo he pensado muy bien si me da un poquito más de tiempo lo voy a dar la respuesta bueno ya sabiendo que tiene o sea varios terrenos y todo eso entonces ya si usted no se preocupe por eso que va a disfrutar conmigo lo voy a pensar un poquito bueno que ahora que ya sé que tiene sus terrenos y todo eso sé que va a ser más fácil para mí darle la respuesta pero igual creo que nos tenemos que seguir conociendo un poco más así que no sé qué más quiere o sea yo sinceramente yo a usted ya la conozco bastante y todo y creo que usted también a mí pero igual hasta este tiempo no sabía que se tenía tus terrenos y nada bueno eso sí este pero entonces me avisa para arreglarle ahí el para arreglar el cuarto y preparar todito porque porque yo a usted la voy a tener como una reina y como te iba contando el tratamiento que me hice para el cabello me funcionó bastante es muy buena la muchacha con la que fui y todo eso fíjate que pensaba en decirte pero como ya teníamos varios días de no vernos y todo eso entonces por eso ya no pues yo me pienso hacer un tratamiento si me llevamos si vamos yo igual tengo que ir arreglarme las uñas muchas cosas y ya teníamos día de no ver no no sé ahora te quiero contar algo que pasó estoy saliendo con un muchacho en serio como que no le quería hacer mucho casita porque hay pero igual ya después me empezó diciendo que tenía terrenos vacas y tengo que tener un rancho se tiene dinero y tiene carro medio que raro porque bueno yo aquí la mayoría de hombres que conozco así hasta mayor salud ya están mayor bueno los que tienen así ganados y cosas así tal vez un invento tuyo no sí bueno ahora hemos quedado de vernos más tarde si quieres vas con nosotros y te lo presentes a la vez para que lo conozcas de verdad y mira me ha dicho que tiene el carro así de paso también podemos salir juntas sí pero bueno a mí me sigue pareciendo raro pero igual yo tengo que ver quién es el muchacho para ver o sea para o sea no importa cómo sea del físico todo lo importante y te pueda dar tu lujito porque igual y de un principio no me había dicho que tenía ajá bueno entonces nos vamos y este y así aprovecho y lo conozco no estaba aburrido estar ahí esperando pero bien hola este pero si este mi primo y este no tiene pero ni casa propia y va a tener ganado y terreno y carro y de dónde porque si a nantes le ha salido en su trabajito cuidando vacas yo me voy hay suerte con tu novia citó de ganado a mí me conocen desde hace bastante tiempo fíjate que de hace poco nos empezamos a conocer y yo no ni sabía que tenía ganado y de a mentiras también para acabar hay una explicación para eso mi amor no me explique nada sabes que ya no me busques y no me hablé ni las respuestas que tanto esperabas es no mi amor hola preciosa hola al fin apareciste porque nunca te apurabas tengo horas de estar aquí mira ya va a llover y no me parecía es que estaba en chiquirando ahí mis chivos que vieras que todas las vacas que raro porque bueno aquí a los que yo conozco qué raro porque bueno yo aquí a la mayoría que conozco que tiene así ganado y cosas así salud ah